Estuvo perdidísima, nada de coordinados. Nada, nada. Nadie para la reta. Y siempre, siempre hablaba. Siempre hablaba. No puedo, no puedo, no puedo. Estuvieron retenidos. Muy mal. ¿Y el vestuario qué puede decir vestuario? Ay, que la camisa es cabecito para él. ¿Qué puede decir vestuario? Pasa, pasa. O sea, pacha, pacha. No, cámara llena. Muy pegada. Aún así la llena. Y el traba. No, detrás también uso cada. Es que estas chichas son muy grandes. Ajá, les traba el trabador, el trabadero. Estaba llorando. Ya estuvo. Bye. Sería, sería, bye. Sería, ya. El pan que estuvo bien. Hasta se... Se... Se botoné. Ah, sí, sí. Lo que le hicieron, como fue que me le botoné. Y tan rápido, porque no se movida. Lo que a mí me dio risa fue que dijo, lo malo que no me sirvió, dijo todo. Estaba decepcionado. Dame, pero ya vamos allá a la vida. Y ver, no, porque... Si pasan en la segunda ronda, ustedes creo que tienen posibilidad de llegar al final. Sí, tal vez con ostima, pero ¿por qué me botoné? No, por eso dije yo, si pasan en la segunda ronda, tienen posibilidad de llegar al final. Voy, ajá, entonces, Melissa. Ok. La punta de punta, ajá. Y son por todo, por eso, porque las callejeras son los zapatos por todo. Sí. Ajá, sí. Ajá, sí. Así de perdidas andamos ya las matemáticas. Y todo, nada más que le faltó mucho. O sea, estuvo bien, pero le faltó todo. No, le falta, le falta, le falta aprender. ¿Cree usted que le falta? Sí, muy piezas, es muy piezas de la escuela. No, no lo notamos. No, no es hecho de ver. Ok, ya pues sí, sí. El papi sí, el papi sí, porque él sí se forzaba. Sí se forzaba, ok. Si hubiera buscado una. Sí. Bueno, entonces su nota, Melissa. No encuentro cuatro, yo. No hay cuatro tampoco. Dos ahí. Ni cero. De ocho para arriba sí hay. No. El cinco. Vaya, se llevan cinco, van empantando con el sapo y la Daisy. Hasta ahorita van empantando. Chele. Vaya. Ahorita van ganando, bicho. Niño Chele, dígame usted qué le pareció. No, no. En el principio no tenía una sorpresa, pero ya de último sí. Te puedo besar con el oído. No, porque lo estaría comprando. Lo que le quiere decir a Fátima es que recuerde quién es el que le hace el pan con huevo. Sí, yo tengo el huevo con pan y el pan con huevo. Soy tu niñera. No, no le pongas cero porque si no te va a quemar los panes con huevo. Ajá. Vaya, entonces primero no sonreían, pero después sí empezaron a sonreír. Ok. ¿Qué más vio usted en esta pareja? Opino que... El vestuario... El vestuario está bien. Sí, le gustó. Y el baile, ¿qué le pareció? ¿Cómo le pareció cómo bailaba Chele? Le gustó. ¿Y cómo bailó la Fátima? ¿Le gustó también? Ay, ya. Ya ves. Ya ves que sirve de algo ser la... Nunca mienten a los niños. Vaya, ¿algo más que opinar Popo o va a dar la nota? Vaya, ¿qué nota le va a dar entonces? Va a socar, socar, socar. Y... Un C. Ey, van ganando, van ganando. Alégrense. Alégrense, van ganando. Vaya Popo. Dígame usted qué le pareció. Mira, es que la tiene la cuenta estable. Cuánto vaya la carga. Fue tanto, tanto que no me puedo quedar sentada aquí. Así que lo voy a decir frente al público. Y me llevo el 10, ¿no? Porque le voy a poner un 10. Ah, ok. Yo pensé que el 10 le iba a poner. Primero un consejo, Fátima. ¿Qué hacen las matemáticas? Yo pensé que le iba a decir un consejo, Fátima. Quédense de niñera mejor. No, yo para las matemáticas. Ah, para las matemáticas, sí, ok. Dígame porque para él sí la utiliza. ¿Sabes por decirte qué bueno para las matemáticas? Vaya, entonces, para las matemáticas, sí, sí. No le pongo un 0 para, para, por dos razones. Uno, para que diga, ah, lo hice bien, ya no lo tengo que hacer. Y dos, para que cuando cocine la comida, que no la queme, que no le eche veneno. Por eso es que no le pongo el 0. Fátima tiene que admitir que no lo hizo bien. No lo hizo bien. Y se lleva un 1 también, porque Papi Chuga lo hizo cuestionable, pero bien. Por eso se lleva el 1. Pero alegrense porque tampoco es un 0. Vaya, papá, pero como no hay ni 1 ni 0, denle una nota, por favor, de esas de ahí. De 6 para arriba, así es. No me quemen la comida. Aceptamos del 8 para arriba. Mira, Juan, mire, Juan, me voy a jugar perfecto. Pregunta, ¿se puede, se puede imprimir bien rápido un 0? No, creo que no, no. No, después no sirve, que empezó. No, pues solo por eso. Vamos empatados. Eh, eh, no, ahorita van ganando, van ganando. Eh, ya ves, chiquín, ya ves, si se puede. Hay que tener confianza en uno mismo. Hay gente peor que uno. Va, Fátima. Vamos a prueba de ello. Vaya. Jocelyn, ¿qué le pareció a usted? Yo no voy a opinar nada, solamente estoy sin palabras, pero no porque haya sido bonito el baile. Abuela. ¿Mi paso? O sea, la dejaron sin palabras. Mi paso. No, porque no estaban, no estaban, este, sin, como. ¿Sinvalizados? Ajá, no estaban así, la Fátima estaba distraída, seria, el voz. Estaba, la Fátima decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No, yo me lo quedaba. Se miraba como enojada, como que si no, no quería estar ahí. No estaba disfrutando el momento. No, 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 no sentía en ella el querer bailar. Ajá, sí. Eh, Papi Chuban se movía mucho, y la Fátima sin querer bailar, solo le hacía así, no puedo, y él siempre jalándola y hacía. Ajá, tiene razón. Por lo menos caballo y no vaca. Por lo menos caballo y no vaca. Por lo menos caballo y no yegua a eso. No, no yegua a eso. Ajá, así que mi nota es un 5. Un 5. Vaya. Yajando, yajando, yajando. Van ganando, alegrese. Zapo y Desi, van ganando. Ya ves que sí, ya ves. Van ganando. Sí, van ganando. Bueno, otros dieron un 7. ¿Y a ellos dos? Vaya. Van que se llevaron un 2-7, ustedes van. Uno a uno. Ah, no, un 7 y un 6. Ah, un 7 y un 6. También ellos. No, un 3-5 y un 7. No, un 6 del pop. 6, 2-5 y un 7. No, el chiquito dio 6. No, dio 6 a ustedes. Ustedes un 6 y un 3-5. Y ellos... 2-5, un 7 y un 6. 2-5, un 6 y un 7. ¿Cuántos ellos? Ellos llevan 2-5, un 7 y un 6. Ellos llevan 3-5 y un 6. Vaya, van ganando, Desi, van ganando. Vaya, imagínate que acá terminara el concurso. Ustedes fueron los campeones. Ustedes fueron en segundo lugar. Sí, ustedes en segundo lugar. No les pasaba una liga. O sea, no todo en la vida es malo. Uno tiene que pensar también positivo, hija. Y esa debe ser tu manera de pensar ahorita. O sea, si me hubiera tocado la final con Papi Chico y la Fátima, hubiéramos ganado. O sea, eso hay que pensar. Imagínate que pasa nada, si este ronda por lo menos me lo va a tocar, digo yo, un ritmo que me guste o... Ajá, caballo. Yo toco el mismo. Vaya, pregunta Fátima. ¿Y qué estás haciendo vos aquí con esto del baile? ¿Te pusieron o te metieron? Yo pasando ahí. Niña, venga, venga. ¿No es literal? Venga, venga. ¿Usted qué es aquí? Me tocó que quedara. Es que eso es lo malo cuando ya no hay mujeres. Es que... Ajá, ajá. Es que cuando ya se va... Si no me da el ejemplo. No hay, pero... Ajá. Es que no está. No hay, no lo hacemos. Es vieja, porque si no hay mujeres. No hay, no lo hacemos. Ajá. Ajá, caballo. Imagínate cómo la Jocelyn enferma, la Norma enferma, la Johanna cuica todavía. La Norma enferma, pero aquí estaba. La Mona caída hasta ahorita va apareciendo. Imagínense, nos tocó ser una mujer y a estar obligando a una que ya no quiere también. Ah, y la Jenny también. De vacaciones, imagínense. Pero bien, ni modo.